Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidas de una vez más. Yo soy Connie, es un placer saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance a mi amor y a usted por supuesto por acompañarme en cada uno de mis videos. El video de hoy es diferente, amores. Es como un tipo vlog. Antes de decir Connie, te equivocaste de canal. No quise hacer este video así como tipo vlog para este canal porque, no sé, algo diferente. Amores, voy a quitar toda la decoración, todo esto de verano. Quiero limpiar la casa, quiero prepararla ya para el otoño. Tengo un desorden. Yo sé que ustedes no están acostumbradas a ver esto. Normalmente lo muestro en el canal de vlogs, pero quise mostrarles por aquí también. Miren todo este desorden. De hecho, esa sala yo no se las compartí para verano, chicas. No les compartí esa decoración. No sé por qué. Bueno, no fue algo grande que hice. Tengo un desorden. Tiradero por aquí, paquetes por aquí, paquetes por allá, reguero por allá. Esa máquina que la vendimos y nunca nadie la vino a recoger y ahí está porque hay que desarmarla para llevarla. Tengo desorden en toda la casa, corazones. Habíamos estado enfermos todos aquí en casa. Nos enfermamos. Aún no me siento totalmente bien. Me siento como agitada el pecho. Pues mi niña grande le dio COVID y nosotros pues creo que lo agarramos también porque teníamos un síntoma horrible, mucha fiebre, tos, dolor de cuerpo, dolor de garganta, algo horrible. Y hasta hoy yo ya me siento un poco mejor. Y decidí ponerme a limpiar y los pendientes, chicas. El trabajo que no para. La casa está un desorden. Vamos a empezar a limpiar, a recoger todo esto. Quiero guardar todo en cubos. Miren, tengo una bolsa de almohadas allá también que esa es que la voy a regalar. Miren, son de rellenos que la voy a regalar. Este video, chicas, es en colaboración con esa vacuum que ahorita se las voy a mostrar. Es un excelente producto para mapear y aspirar el piso. Les voy a dejar el enlace. También tenemos un cupón de descuento. Y empecemos a recoger todas las flores, chicas, de verano para dejar la casa limpia y lista para el otoño. Miren, son de rellenos que la voy a hacer. Miren, amores, para limpiar el piso voy a estar ocupando esta máquina que me la envió esta compañía. Miren, se llama así, U1. Vamos a ver cómo funciona. El enlace va a estar en la descripción del video. Y también vamos a tener un cupón de descuento que se los voy a poner aquí en la pantalla. Por si ustedes están interesadas en esta vacuum. ¿Saben lo bueno de estas vacuum? Que aspiran y mapean a la vez. O sea, que se ahorra muchísimo trabajo. Ustedes son las tuyas, las tuyas, las tuyas, las chicas. Absorben cualquier tipo de suciedad. Aspiran. Ay, creo que la abrieron. La abrieron rebejan. Trae el manual de cómo usarla. Un limpiador para limpiar el cepillo cuando se ensucia. Una copa para estar midiendo el líquido, me imagino, de limpieza. Este es un filtro JEPA. Estos filtros JEPA, chicas, se pueden lavar y reusar. Eso es lo bueno que tiene de estos filtros que son reusables. Este es, digamos, como un repuesto. Y aquí, ¿qué viene? Aquí es el líquido de limpieza. También trae ese líquido de limpieza para que usted empiece a usarla. No tenga que correr a la tienda a comprar líquido. Ella trae un bote aquí. Cuéntenme en los comentarios si ya se están alistando ustedes para decorar para otoño. Yo no he comprado todo lo que tengo que comprar. No quiero emocionarme tanto. De hecho, gastando tanto dinero, quiero dejarlo un poco para Navidad. Miren, aquí está la solución para limpiar los pisos. Este bote se puede usar en pisos de madera y pisos de cerámica también. De hecho, también en alfombra. Ya ustedes saben, es todo uso. Es todo uso. Vale la pena invertir en este producto. Esto es todo en uno. Miren. Trae piezas. Ya la vamos a armar ahorita. Este es el caldador para la toma de energía. Y vamos a quitarlo de aquí. De una vez. Este es un rodillo, miren. Trae otro rodillo extra. Vamos a dejarlo aquí en la cajita porque no lo vamos a ocupar. Ojalá. Y aquí está el cuerpo de la rodilla. Y aquí está el cuerpo de la rodilla. ¿Vale? Esta es la silla donde ella se pone, miren chicas, para conectarla al toma corriente. Ella descansa aquí y esto va a ir conectado al toma corriente para que ella se cargue porque es eléctrica. La carga de esta máquina, chicas, dura 44 minutos, así que le da un buen tiempo de limpieza sin descargarse. Vamos a ponerle las piezas para ponerla a cargar también un rato. Ya está listo. Tiene dos rodillos también. Esta máquina se limpia sola después que usted termina de lavar o de pasarla, pues, se limpia sola. Miren, este es el tanque del agua sucia. Y este es el tanque del agua limpia. Lo tiene por acá por atrás y es fácil de estarlo poniendo. Cuando suena, queda así, es que ya está bien enganchado. Y bueno, déjenme ponerle las otras piezas para ponerla a cargar un rato. No hay que armar nada, sinceramente, chicas, la máquina ya viene armada, ya viene lista. Esta máquina tiene dos rodillos para que, para más fuerza ustedes vean. Miren, se gira para los lados, para estarla ocupando en esos lugares que uno tiene que girar. En esta parte de atrás se conecta este cablecito. Miren, amor, esta pieza va aquí metidita. Ahí. Entonces, para poner a cargar la máquina, tiene que ensamblarla, así. Tiene que decir que está cargando. Si escuchó, ella está cargando ahora mismo. ¿Ven? Tiene la batería en rojo, pues es nueva, hay que cargarla antes de usarla. Mientras ella se carga, yo voy a estar recogiendo todo este reguero. Aprovecho de romper las cajas y tirarlas una vez al dumpster. Mientras ella se carga, yo voy a estar recogiendo todo este reguero. Miren, chicas. Ya ha cargado un 46% la batería. Vamos a enfocarnos en los puntos más, este, que quiere la compañía que me enfoque. Y es el botón de encendido aquí. El porcentaje de la batería. Este es el botón que se presiona para que se lave sola la máquina. Cuando usted termine de hacer lo que hizo de trapear, de pasarla por todo el área, le presione este botón y ella sola se va a lavar. Este es el tanque del agua sucia. Solo presiona aquí este botón. Miren. Y se quita el tanque. Aquí trae instalado ya un filtro JEPA. O sea que el otro que les mostré es de repuesto. ¿Ok? Ella está cargando, por eso habla y todo, porque es un robot. En la parte de atrás trae el otro tanque que es para el agua limpia. Este lo vamos a llenar ahorita con agua limpia. Y vamos a echarle la solución que trae de limpieza. Miren, este es más pequeño. Que vamos a echarle la solución de limpieza. La máquina tiene dos rodillos, chicas. O sea que es una limpieza más fuerte. Trae una cuchilla integrada donde va cortando el pelo o algo que se le enrede, digamos, en lo que uno anda limpiando. Ella misma va a ir cortando y todo. Y esta pues es la base de carga que ya se las mostré al principio. Vamos a echarle agua al tanquecito con la fórmula que trae para limpiar el piso. Y vamos a empezar a limpiar. Miren, tiene un huequito aquí. Para estarlo llenando, súper fácil. Agua de la llave. Hay que tener cuidado con el nivel de agua. Aquí dice que es el máximo nivel de agua que tiene que ir. Vamos a dejarlo un poquito así porque recuerden que le vamos a echar la fórmula de limpieza. Esta viene incluida allí. Después que se le termine esta, pues usted tiene que buscar la marca o lo que a usted le guste para limpiar. Ellos en el manual traen las instrucciones de qué productos se pueden usar y qué productos no. Vamos a echarle unos 60. Miren, trae su medidor también para no hacer tanto chorreo. Y esto lo vamos a poner aquí. Así. Miren, ya con eso ya quedó el máximo de agua. Lo tapamos y vamos a instalarlo en nuestra máquina. Para instalarlo. Súper fácil. Así como lo sacó, otra vez lo vuelve a meter. Y listo. ¿Ok? Vamos a desinstalarla en el área de carga. Vamos a ajustarla. ¡Vamos a lesiones de agentes! ¡Gracias por ver este video! ¡Vamos a desinstalarla en la marcha de carga! ¡Vamos a desinstalarla! ¡We指, que es más 2020! ¡Indipe! ¡Desinstalarla en la marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, es una maravilla esta máquina. Saben que cuando le doy para atrás, como que me pucha hacia atrás. O sea, para adelante, normal. Pero cuando le doy para atrás, ella como que tiene un resorte y lo hace a uno hacia atrás. Así, o sea, como no tiene que esforzarse para hablarla para atrás, no. Ella como que te va puchando para atrás. Se las recomiendo, amor. Esta máquina es el final, de verdad. Miren qué bonito queda el piso. Ya brillosito y solo tiene una pasada, que ustedes lo han visto. Esto es tiempo real. Me encanta. Ahora vamos a ver cómo salió el agua. Tengo como dos semanas sin pasarle el mapa a este piso. Si es que debe estar sucio, sucio. Se los recomiendo. Este cupón que aparece aquí en la pantalla es el cupón de descuento por si usted quiere comprarla. Y, por supuesto, va a estar el enlace en la descripción de este video recomendado a este producto 100%. Amores, esta máquina tiene una buena potencia. De verdad que es bastante fuerte. Vamos a ver cómo está el agua. Vamos a revisar ahorita mismo. Miren, chicas. Este es el agua sucia. Vamos a ir al baño a echarla. Para que ustedes vean todo. Bueno, aquí pueden notar. Miren todo este suciero que recogió. Todo. Qué cochinada estaba el piso. Dios mío. Hay pelo. Hay basura. Hay de todo. Porque ya aspira y no te hagas. Miren. Miren esta. Miren esta. Qué rosa. Bueno, luego se lava este tanque para ponerlo otra vez de nuevo. Bueno, corazones, ahora la vamos a poner a que se lave sola, que lave los cepillos, ya que retiramos el tanque de agua sucia. Ahora podemos ponerla a que se lave sola. Miren. Si ven esta cosita que se mueve, está cortando. Chicas, el proceso de limpieza ha terminado. Ahora vamos a remover el tanque de agua sucia. Peppa isn't installed. Para tirarlo, miren. Esta es el agua sucia que tenían los rodillos. Otra cosa creo que no les expliqué es cómo está removiendo los rodillos. Voy a darles una pequeña explicación aquí. Para colocar los rodillos o estarlos reemplazando, es muy fácil. Esto lo le va a hacer aquí. Miren. Lo que es fácil se abre. ¿Ves? Y aquí le ala esta palanquita que tiene. Tiene, miren. Listo. Se está quitando el rodillo. Mire qué limpiecito ha quedado. Con el cepillito que trae la máquina, le vamos a limpiar ahí. Miren. Listo. La ponemos a cargar de nuevo. Corazones, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta limpieza y recogiendo todo para darle cabida al otoño. Recuerden que el enlace de esta hermosa vacuum va a estar en la descripción del video. También un cupón de descuento por si usted está interesado en comprarla, se la recomiendo. Le va a ahorrar muchísimo trabajo en el hogar. Amores, muchas gracias y nos vemos hasta en un siguiente video que ya será manualidades, compras o decoración de otoño. Adiós.